Mal, 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 nos quieren ver en la ruina, se imagina tener a un Jiménez Merino que le robó a todos los campesinos y que no lo quieren y que no ganó las elecciones pasadas, lo tiene con Nacho, se imagina Tony Gally con Morena, luego se imagina que viene Dojer, que viene también el nefasto personaje, este llamado Manzanilla Prieto, o sea, y nosotros los morenistas, ¿dónde quedamos? Quedamos fuera, entonces venimos haciéndole un llamamiento a todos los compañeros de los 217 municipios que estamos haciendo asambleas periódicamente en cada uno de los municipios, ese llamamiento es para nosotros los que conformamos y que hicimos el partido de Morena, necesitamos tener presidencias municipales, diputaciones locales y federales, regidurías y sindicatos.